Permitidme, con todo mi corazón, os exprese un hondo agradecimiento. Hermanos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, monjas contemplativas, personas consagradas, bienes cristianos laicos, autoridades, ayuntamiento, yo de Valencia, uno de todas las provincias de Valencia, de Mutación Provincial, Comunidad Valenciana, agradezco a todos, emocionado y conmovido, vuestra presencia, esta celebración y todo cuanto habéis hecho conmigo. Han sido años intensos, diría que muy intensos, han sido años de inmensos dones de Dios que solo Él conoce y que no soy capaz de explicar adecuadamente, porque no sobrepasan y desbordan. Yo voy a dejar casi como testamento las palabras que han sido mi horizonte, solo Dios y solo Jesucristo. Valencia evangelizada y evangelizadora, ese es tu camino. Permaneced en la fe, muy en comunión, con don Enrique Benavent, mi querido sucesor y amigo. A Él lo ponemos en manos de María, lo confiamos a ella, y Él lo cuide, lo acompañe y lo proteja, como ha hecho conmigo. Amén.